No se pagamos un día por un héroe o cualquiera Y hoy se muere el alma mía porque en vez de la alegría y el dolor me desespera Es necesario que vuelvas, que vuelvas con tu querer Si de pensar en lo que hiciste mi amor está muy triste, no sabes lo que hacer Tesoro mío, cuando sufro por tu ausencia te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Es solo mío, comprende un poquito Ya se faltan mis oídos, dulce voz Porque al mirado, necesito odiarme de esos ojos que te arreglen cada dios Ya no sé ni lo que digo, mi corazón se ha desechado Me arreglé del buen amigo, ando solo, sin abrigo y no sé qué hay en mi pecho ¿Para qué te di mi nombre? Y fui detrás de tu amor Para que nadie se asombre, que sabe en algún nombre que al cielo te llevó Es solo mío, cuando sufro por tu ausencia te extraño mucho ¿Para qué voy a mentirte? Es solo mío, comprende un poquito Ya se faltan mis oídos, dulce voz Porque al mirado, necesito mirarme en esos ojos que te ha regalado Dios Muchas gracias, hasta la próxima